San Luis de Colorado es conocida como una de las ciudades más violentas, entrando al ranking 50 en uno de los puestos, lo que es realmente preocupante. Durante el primer trimestre de año se pudo observar cómo se acumularon casos de violencia y durante los primeros días de agosto esa situación no se hizo esperar. Alrededor de las 3 de la tarde del día 2 de agosto se suscitó una agresión armada, según reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que dejó a tres personas lesionadas, una pareja y su menor hija. Hasta el momento se sabe que la madre falleció, el padre está en recuperación y la Fiscalía rinde informes de la menor. Tenemos, mira, no tenemos información oficial porque el Hospital Norteamericano no nos ha confirmado. Sabemos extraoficialmente que al parecer lamentablemente sí perdió la vida la niña, pero estamos a la espera de que nos oficialice el Hospital de Estados Unidos. Por su parte, en el ejido Islita, la noche de este miércoles 4 de agosto, fue testigo de un encuentro armado que dejó a dos hombres sin vida y una mujer herida, pero fuera de peligro. Situación que está siendo investigada por el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, mismas que han abierto las carpetas de investigación para la prevención de futuros desenlaces. Sumado a esto, este fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal puso en marcha los filtros de seguridad con el objetivo de promover información sobre el cuidado de la integridad física humana, sea cual sea el caso. La detención de un hombre después de su persecución tras subir al observar una unidad de patrullaje y su registro dio a conocer que el susodicho tenía una orden de aprehensión por el cargo de violación equiparada. Los oficiales llevaron al sujeto al juez calificador para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades de Baja California, donde tendrá que rendir cuentas y cumplir su sentencia. Arianna Castro, Meganoticias